La mentalidad en FBC Aurora es una sola. La realidad indica lo siguiente, FBC Aurora tiene un punto de diferencia con Club Internacional, el que siga con la victoria se coronará campeón. Como te dije, hemos dado la vuelta a la página y estamos pensando en ganar, solamente en ganar y estar los 90 minutos del partido bien concentrados. Tras la derrota con Atlético Universidad, los entrenamientos de FBC Aurora han sido diferentes. Este fin de semana se juegan el todo por el todo con Club Internacional. Perder ese partido por todo lo que hicimos en el campo, creo que ellos fueron desde un principio mezquinos en su planteamiento. Pero nada, nosotros estamos pensando en nosotros, ya volteamos la página, ahora estamos pensando en el Inter y tratar de sacarnos el clavo para salir campeones. Un partido que no nos esperábamos, pero creo que ya se dio el resultado así. No, no, volvemos la página y nada, pensar en este partido más importante, creo que es el partido que estábamos esperando. Creo que con este partido ganando somos campeones y nada, tranquilos, no esperamos más que el partido de mañana.